Vamos a seguir con más en esta tardecita Con esto bonito y dice así ¡Sasó! ¡Sas carta marcada! ¡Y que viva Honduras! ¡Dime por ahí también, compadre! ¡Honduras, Salvador, Guatimán y México! ¡Salvoste y para toda la gente que le gusta bailar y que le gusta mover el bote! Por todas las ofensas que me acechó A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no vuela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al dulce le hace tarde pa' salir ¡Ay, ay, ay! ¡Se vale bailar, se vale bailar! Grupo de sensación en el momento Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Si vamos a gozar Yo soy primero Yo soy primero Tú vas a gozar Tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta aquí te haré perder ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso, qué bonito!